El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 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 de poner como primer tema de agenda la primera infancia con todo lo que implica, por varias razones. Porque uno, tanto a nivel local como a nivel regional, la primera infancia es un tema que cada una de las autoridades ha estado priorizando en su ámbito de desarrollo. En segundo lugar, porque venimos trabajando de la mano para la implementación de programas sociales, como por ejemplo CUNAMAS, con relación directa tanto con autoridades locales como con autoridades regionales para implementar los CUNAMAS. Con el programa Juntos también tenemos una relación con las autoridades para su implementación, sobre todo a nivel regional, donde implica la implementación del cumplimiento de condicionalidades tanto de salud como de educación, en relación con las direcciones regionales de salud y direcciones regionales de educación. Asimismo, ustedes conocen que tenemos dos fondos, el Fondo de Estímulo y Desempeño, que ya hemos logrado que sea finalmente para todas las regiones del país, comenzamos con nueve, luego implementamos siete, y ya hemos firmado las adicionales de tal manera que podamos pronto implementar a partir de enero este proceso ya con los gobiernos nacionales que faltaron. Y a nivel local tenemos al FONIE como una herramienta clave para trabajar con el cierre de brechas. Era una necesidad, una prioridad dentro de un esquema de descentralización del país, que el Ministerio de Inclusión Social, que ve temas fundamentales para el desarrollo del país, nos haya involucrado a nosotros como Asociación de Municipalidades del Perú, han estado las regiones, han estado la representación desde las bases para algo fundamental, como es el acuerdo de priorizar en nuestra agenda el tema de la primera infancia, trabajar de manera intergubernamental en los tres niveles de gobierno, poder articular las políticas públicas de desarrollo e inclusión social, pero fundamentalmente los aportes desde las bases para que la operatividad sea eficiente y efectiva.